¿Quieres un cuerpo como este? Entonces necesitas esto, The Rack, el sistema de entrenamiento más novedoso que se transforma en tres posiciones que esculten el cuerpo. Vertical usa todo el peso corporal para generar músculos, Horizontal que eleva su cuerpo para escultir músculos rápidamente y Plano para increíbles ejercicios abdominales sobre ruedas. The Rack está construido de acero sólido y es prácticamente indestructible, que lo hace de la manera perfecta para tener músculos más grandes rápidamente. El secreto de The Rack es su exclusivo método de entrenamiento progresivo por zonas, quema grasas y esculpe músculos. Perfecto para entrenar su parte superior del cuerpo como presiones de hombros, fondo de tríceps, flexiones elevadas, flexiones de bíceps, presiones de barra extremos para tener una parte superior fuerte y definida. Entrena con ejercicios del torso, abdominales en reverso, abdominales con dos piernas, abdominales tijeras, entrenamiento del cuerpo inferior como sentadillas y sentadillas de una pierna, fortaleciendo sus extremidades. El resultado, el cuerpo definido y esculpido que deseas con rutinas de 30 minutos o menos. The Rack es parte de un sistema desarrollado por Owen McKinley. The Rack también incluye este deber de entrenamiento de 22 minutos, entrenamiento total donde Owen es su entrenador personal. Manskell llamó a estos los mejores abdominales del planeta. Te mostraré cómo obtenerlos. Con la rutina quema grasa de Owen va a quedar esvento y definido con movimientos como el moldeador, plio pecho, combo quema grasa y abdominales extremos sobre ruedas. Haga su pedido y recibirá la oferta exclusiva de prueba de 30 días Get Ripped on The Rack por tan solo $14.99 y recibirá el plan de alimentos y exclusiva de entrenamiento gratis. Verdaderos resultados, así de rápido. Tendrás resultados como estos si pides ahora por teléfono e internet. Llama ahora y recibirás 3 rutinas más de The Rack en DVD gratis. Darás los grandes, pecho explosivo y abdominales increíbles. Recibirás todo esto The Rack, 5 rutinas en DVD, plan de alimentos y guía de entrenamiento para probar por 30 días por solo $14.99. Recibirás todo esto The Rack, 5 rutinas en DVD, plan de alimentos y guía de entrenamiento para probar por 30 días por solo $14.99.